Buenos días, 5 de la mañana aquí en New York City, alcanzamos nuestro entrenamiento Cuarta Sextón, estamos aquí con nuestro entrenador Rui Delgado, así que seguimos en entreno, 20-20, 40 días de transformación con Ultra Rui. La madre de pecho no lo hemos hecho antes, así que vamos a empezar con calma, empezamos ¿Con qué? ¿Con push-ups? Empezamos con push-ups, vamos para adelante. Maestro, puedes bajar un poquito más. Bueno gente, hemos terminado por hoy, eso ha sido todo. Ok, regresamos el miércoles a la sexta, a la quinta sesión, quinta, 5 de la mañana. Quinta, 5 de la mañana, en el reto 20-20, ponte en forma en 40 días. Nos vemos.